Los Juegones Los Juegones Juegones Me encantaría que me dijeran en donde esta el item nuevo la verdad estaba acá ahí me dio un arco ahí me dio un arco baje, baje, baje mire a ver, ahí, ahí no, atrás, acá no acá no, obviamente no no, no tampoco nada nuevo tampoco, ah si mire, eso eso era se murió aún no, aún no aún no, aún no y vea que eventualmente si llego Luis, pero este señor que no te me hace nada con esa espada hermano si, tienes toda la razón Juanca tienes toda la razón Juanca, pero es que yo antes si hacía algo, con la que me quitaron si, con la que me rompieron puta que rabia que se me haya roto, en serio me da mucha piedra yo con esa podía hacer algo es que por eso me la quitaron porque podía hacer algo, ser alguien yo siento que este juego nos odia este juego nos odia o sea es cierto no es, no es una impresión tuya ya no ya no le quedan suficientes magias ya no, ya para que ya no, no paso nada si, ya no paso nada en serio, ya no podemos matar a ese man ya, tenemos nueve no, no alcanza no, no alcanza, cierto que hacemos pues puedo intentar matar la espada o a báculo o no, 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 hagamos una cosa entra ahí o no tengo bombas no, 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 ya se que vamos a hacer baje, baje coge su alma y vamos y compramos algo eso terminemos alegre este capítulo terminemos alegre este capítulo y de aquí nos volveremos a ver mis hermanos acá hay una trampa cula nos volveremos a ver algún día quedamos con cuánto en dark souls sabe que podemos comprar? un recargador de spell sería para su, para para matar al man tortuga para sentir que matamos algo significativo o sea no todos estos minions que es una y otra vez la misma ok, si lo entiendo bueno si, hagamos y no acabamos este capítulo hasta que señor tortuga de mera y es que podemos y no se vaya a meter al fuego al bonfire, eso si no, no, no ni cual chelas porque todo esto se resetea exacto no, es donde la señora vendedora y ya lo prometo ay si es como camino weón camino muy chistoso no camino como si tuviera como un problemita así todo tup 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 buenas 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 ya esto sigue muerto me alegra menos mal uy si imaginaba donde ese bicho se despertara y subiera que le diera por venir acá a trepar las paredes y lo puede hacer seguramente y pues quien quita ala quien quita a ver uno nunca sabe hay que comprar el codo que regarga las espuelzas es lo que la triguda jajajaja ojo o de pronto, simplemente si compro esa vaina se resetean los bichos porque si que«Es posible también» Es que este juego no me puede lanzar cualquier curva y nada me sorprendería «¿Cuánto es que costaba ese» Es, no, esa acá «No, era ahí» tocan $1600, que «¿qué cuesta $1600, eh?, bedeutet «Lea» Slightly. Mil seiscientos. ¿Qué carajos? ¿Sí? Cómpralo, cómpralo, igual que. ¿Cuántas almas no hemos perdido ya? No, ya, compren. Comprenle, sí. No, hagamos, este es el episodio final, esto merece fanfarria. Exacto. No se vaya a caer por favor. Final por ahora, final por ahora, nota. Eh, por ahora sí, hasta que ustedes digan, pero yo creo, yo que, 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 que. ¿Por qué usarlo ya? Porque tenía, porque estaba bajito, ¿no? Bueno, ya qué. Ah, sí, miren, es que no recargaba nada, lo usé porque era Slightly. Listo, listo. Y Slightly lo es. Literalmente es Slightly, sí señor. Nueve, recargó. Ah, no, once. Once recargó, no, se fue puta. Puta, no recarga nada, gala. No, pero ya con eso. O sea, sí es Slightly. Mate al bicho como se merece. Como se merece, sí. Y ya. Me toca igual estar pendiente porque como uno nunca sabe. Uno nunca sabe, es que uno nunca sabe. Pero miren, estos episodios son aburridos. Estos episodios no. Estos episodios son, es que, es que no sé qué son, yo no sé si esto, ¿sabe qué es raro? ¿Qué? No sé si nos hemos quedado callados a veces tiempo, o es que simplemente no me acuerdo de qué putas estábamos diciendo porque no estamos diciendo nada, ¿sí? Yo siento que es la segunda. La segunda, ¿cierto? Sí, porque callados no. Callados no hemos estado. Siempre estamos diciendo algo, siempre. Pero es. Pero es algo insignificante. Insignificante. Uf, pues puta, este juego nos tiene en crisis, güey. Ya. Bueno, ahí está. Esto o Zelda. Zelda 1. Uy, Zelda 1 toda la vida. ¿Cierto que sí? Uy, sí. No, es que al menos Zelda 1 es como medio lindo. Sí. No, y hay recompensitas. No, tenía cosas bonitas. El parneo es. Es más o menos permanente. Uf. Allá adentro hay otra cosa. ¿Qué pasó? Más OP. No, ¿qué pasó? Bueno, lo matamos, sí. Algo lo mató. ¿Algo? No. ¿Qué fue? Ay. Ay. Sí, señor. Algo lo mató. Son ellos. Pero algo tipo, o sea, tipo. Algo que, pues, pega duro. Me robaron mi kill. Me robaron mi kill estos ñeros. Ahí va. Y eso no fue. Uf, estoy re táctico, güey. Pero eso no fue lo que le robó la kill. Eso no fue, ¿cierto? Es que fue. Ok. ¿Diría dragón? No, no fue un dragón. Fue un... No. ¿Cierto que no? Eh, bueno, hagamos algo. Este que es el último... Sigue allá derecho. Pues murió el señor Tortuga. Capitalicemos esto, sí. El triunfo, pues, final. ¿Qué tal que allá haya un... Un bonfire? Un bonfire. Sí, o sea, si es un bonfire, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría a mí también, ala? Juan Carlos. Acaba con un bonfire. ¿Qué juego tan malo, ala Juan Carlos? Bueno, no, malo no, sino... Feo. ¿Qué juego tan fastidioso, ala? ¿Qué juego tan...? Ojo. Tan... Yo no veo bonfire. Tan contestatario, tan... Tan belicoso, tan... Tan mala onda. Mala onda, exacto. Ya murió este man. Bueno, al menos hay más kills acá. Es que si ve lo raro que es. Esto es raro. Esto, o sea, estoy matando más, pero me sabe tan a mierda que me hayan quitado mi kill. Sí. No, pero... Allá hay algo. Allá hay algo. Yo quiero acabar con un bonfire, pero no, no, no. O sea, no, ese no es el propósito. Sería espectacular un bonfire. Pero, pues, no sería. Live gem. ¿Qué dice? ¿La seguimos hasta que pase algo? O sea, hasta que o me muera, o que encuentre un bonfire. Sí. Pues sí. Sí, digamos que es un episodio... Porque este es un episodio checkpoint. Sí. O sea, es un episodio importante. Entonces, va a ser largo, ¿listo? Va a ser más o menos como un podcast. Va a ser un episodio como de mi hijo, en mil horas de nosotros en... En crisis. En crisis. En crisis. Diciendo... Uy, hijo de puta, yo no lo había visto, no lo había visto. Ya sí va a acabar el episodio. Ya sí va a acabar, sí. Y le cuento que además está por acabarse porque tiene... Sí, me queda zico. Ahora me queda zico. Oh, oh. Ve a allá un man. Pero, ¿qué tal allá allá un bonfire? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que uno nunca sabe, ala. Pala, o sea, yo no me arriesgo a pegarle al man de melee porque... No, no, no. Yo le mando la spell, yo no la gasto. ¡Ay! ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¡Uy, qué de buena soy! Bien, muere de dos. Ya, listo. Listo, se acabó a mí. O sea, a partir de aquí ya estamos en modo extreme. Esto es modo hardcore. Señoras y señores, esto, esto... Ese es todo mi poder en este momento. Porque la otra arma es insulsa, o sea, lo que hace es nada, es nada. Oiga, qué feo. Espérese. Se me prendió el bombillo. ¿Cómo? Espérate pues que se me prendió el bombillo, ala. ¿Cómo le prendió el bombillo? Mira. Va a cambiar por otra. Ese no es... A ver, te cuento. Ajá. Ese menos 64... Sí. Es el daño que me le quitan al daño normal del arma. Sí. Mientras que si yo me pongo... A este me le quitan 65, a este me le quitan solo 57. Póngalo, póngalo. ¿Sí, ve? No, este es más 29, todo lo contrario, hace más daño con eso. Exacto. Entonces, entonces con estos me va mejor, miren, 29. Sí, sí, sí. O sea, me prendió el bombillo, ¿sí ves? Que estábamos leyendo mal. Cállate, capiarme. Estábamos leyendo mal esa interfaz. Sí, es verdad. ¿Puede ser culpa nuestra o puede ser culpa de la interfaz? No voy a comentar al respecto. ¿Qué fue acá? Acá no puedo tratar. Uy, la Halbert. Una lavarda, pero eso es un arma grande. Eso es un... Es un polar. Sí. No creo que lo pueda hablar. Sí, ni mal putas lo voy a poder usar. Bueno, encontré un arma. Yupi. Bueno, algo se hizo. ¿Y ahora qué hago acá? Acá no veo ningún bonfire ni nada. No, aquí veo bonfire. Uy, puta, vea lo agreste que se ve eso. Todo baila, todo. Llega un barco ahí y se muere de una. O sea, en este juego los barcos también se mueren todo el tiempo. Vaya a la mist. A ver qué pasó. Sí, entremos a la mist. Bueno, a todas estas, ¿para qué serán esas mist, Mota? Para indicarle a usted que está... Como para ir desbloqueando partes del mapa. Sí, tal vez. Porque mire, acá estamos de otra perspectiva de la casa de la salamandra Pro. Sí. Esto creo que uno lo puede encender de algún modo. Sí, claro, con... Cue puta. No, todavía no sé si es el que es ya. Mota. No, 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 no. No, 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 no. ¿No le pego? No, no. ¿Mejor nada? Ni despierte a lo otro. Todavía no, dé la vuelta ya que no hay bichos. Atrás. Ok, 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 ok. Aquí no hay bichos. Estoy al otro lado de la puerta. Sí, ahora la puerta. Sí, al otro lado. No creo que la puedo abrir. Sí, sí. Sí la puedo abrir, sí la puedo abrir. Fire Arrow. Sí la puedo abrir. Ábrala. A ver. A ver. Joder. Que si se puede abrir. Hicimos progres. Hicimos progres. Ja, no me la creo, hombre. Si me paro ahí, de una se baja esa baña y la salamandra me mata. Sí. Sí, señor. Entonces ahí no me voy a parar. Entonces vamos a... No, vamos allá donde estamos. A explorar el otro lado, ¿cierto? Vamos, vamos para allá. A ver, vamos para allá. Ah, no vamos a morir. Ah, no vamos a morir. Estamos buscando. Y seguro, como es este juego. Porque digamos, podríamos ir allá. Bonfire, descansamos, tenemos magia. Y como ya está abierta la puerta, podemos explorar más. Pero este es el último capítulo y no vamos a procurar nuestra supervivencia. Exacto. Entonces acá tengo que agarrar este. Ah, la verdad que cuando uno... Mira qué diferencia. Uy, señor, pero por qué corre... Pero si, si o no, el trote estuvo pro. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A ver, mándese. Venga, venga para acá. Hágalo, hágalo real, viejo. Este episodio va a ser de... Pégalo, pégalo, pégalo acá, viejo. Pégalo, lo que le digo. Ay, fue puta, lo pegó. Y lo supo pegar. Echemos estos flasks. ¿Por qué no? Pues sí, ya lo vamos a morir, ya. ¿Listo? Bueno, ya, puñalamos a este piro. Lo pegué. Siga, siga, siga. Lo pegué, lo pegué, viejo. Lo pegué. ¿Qué era esa criatura, huevón, azul, que se arrastraba por el piso? No sé. ¿En serio qué era eso? Estaba re creepy. Uy, large shield. ¿Y qué más? Y otra cosa, pero no leí. Ponga, ponga esta artista de aquí, ¿no? Bueno, miremos. Este. Eso es de cuero. Pues mejor. Parece una... Y un hacha, nos pusieron un hacha. Parece una qué, una... Un hacha, una hacha. Una tostiarepa. A ver. Y esto... Ah, esto es la alabarda. Sí, no, no. ¡Ciento setenta y cinco! No, 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 no. Pero miremos, ¿cuánto? Menos ciento treinta y cinco. No, o sea, es boba. Sí, obviamente no. Sí, 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 sabe que no. ¿Por acá no está el hacha? No, no, no. Es que me confundí con la alabarda. Ah, bueno. Listo. Vamos, vamos, rápido. ¿Eso está mejor, mire? Sí, sí, más digno. Ya. Pues nada, lo que queda es pararme en la plataforma. Pues sí. ¿Qué más hay para hacer acá? Así se va a acabar el episodio aquí, carajo. Así se va a acabar. Pues capaz que nos paramos... Es que como es Dark Souls, ¿se acuerda que si es bueno o no, si es malo o sí? Ajá. Entonces capaz que sí, que aquí abajo y el bicho no se despierte. Vea, ¿qué le dije? Si es malo o sí, si es bueno o no. No, pero es que esto no nos garantiza nada, señor. A ver. Bueno, estoy... Oiga, este episodio de pronto lo divide. Lo podemos dividir, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo le pongo ahí una explicación de... De qué. En audio, como de por qué estamos tan locos. Y lo dividimos. Entonces, ¿qué, papá? Entonces, ¿qué? Vení, 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 pues. Vení, pues, Ñero. Usted verá cómo lo dividiese. Se verá niña, güey, se verá niña. Vea eso. Ahí, boys. Le recibí uno. Ah, no importa. Ojo, que hacer eso es lo que le dañé. Oh, fue puta. Híjole, aquí se va a acabar la vaina. Aquí se acabó la fiesta. ¿Aquí se acabó la fiesta? Sí, aquí se acabó la fiesta. Bueno, chicos. Chao. Adiós, Dark Souls. Eso fue todo. Bueno, esto ha sido una experiencia muy fea. Terrible. No creo que fuera lindo para nadie. Es linda porque estaba contigo. Ay, bueno. Eso tal vez, pero... Pero, ¿en serio, chicos? Dark Souls. Ay, qué fastidio. Creo que es eso. Yo, SodaGG 2017, review de Dark Souls. Qué fastidio. Qué fastidio. Puntos suspensivos. Ya. Déjémoslo ahí. Gracias. No trato de ir por mis almas, güey. No. Es que la puerta está abierta. Es que la puerta está abierta. Sí, pero ¿qué pasa? Pues que puedo matar con magia al man rápido y coger las almas. Pero, ¿y qué? ¿Acabamos el piso a vida? Sí. Pues para no perder esa mierda, güey. O sea, yo quiero mi plata. Ah, ok. Eso es lo que les estoy diciendo. Yo quiero mi plata. Tienes miedo desde que apague y ya no esté su plata. Exacto. ¿Sí? Pues no. Quiero que lo que hicimos signifique algo, güey. Que suena súper poético, ¿no? Hombre, quiero que lo que hicimos signifique algo. Sí, sí. No despiertes, man. No es necesario. ¿Para qué? ¿Sí o no? Siga derecho. Entonces bajo por acá. Sí. Y simplemente enciendo a spells al otro huevón y ya. Y cojo mi plata. Sí. Y ahorita paro en la salamandra. Oiga, ¿sabe qué horrible? Lo horrible que es cuando nos diles spells, ¿no? Espantoso. Imagínese si eres warrior. No, pero es que me imagino que cuando eres warrior, usted tendrá más armor, pegará más duro también. Esas cosas. Pero no es tan... Vamos a ver si puedo matar a este pirodito. Me callo mal. Efectivamente. Amo ser mago. Y sí, mira, te desperdicio una spell. ¿Sabes qué? Mira, hay otra de gratis. Ya, la propina. Y hay un bonfire, papá. It's locked. No, ahí entra a que lo matemos. Entremos a que me maté otra vez. Listo, muchachos. Ya hoy acabamos de sentirse oficialmente la primera etapa de Dark Souls con una cinemática. Sí, bueno, buen final, ¿no? No sabíamos que iba a haber una cinemática ahí. Boss. Ahí hay un sphincter de boss. Entonces, ¿quieren que matemos a este boss? ¿Realmente quieren que matemos a este boss? Ahí está. La pregunta. Sí, realmente quieren que... Yo, usted, antes de empezar la pelea pone start y se sale. Si no, se sale. Le he estado tratando de decir que cuando pongo start no pasa nada, mot. Ah, sí. Nosotros apagamos, apagamos, apagamos. Apagamos. Sí, apagamos. ¿Será que el bicho se me viene de uno? ¿Me da tiempo de huir? No, se me vino de uno. A ver si hay donde esconderme. Necesito esconderme y cuitear el juego. Oiga, acabó chévere la saga. Pues, me refiero. No, no acabó chévere. El escenario es súper pequeño. Vamos a morir. No, me refiero a... No, que acabó chévere. Que acabó chévere. ¡Uy! Bien, bien. Listo, listo, ñero. Tú duerme. Tú duerme, yo me voy. Ok, no me puedo ir. Bueno, ahora hay que pelear. Eso no le hace nada. Pero, de hecho, creo que sí le puedo ganar. Sí me pongo la 10, weón. Sí, sí, pero no, no. No, en serio, ya. ¡Mire! No pega tan duro. No, sí, pega duro. ¡No! ¡Oh, pega durísimo! Ok. No pega tan duro. No resiste tanto. ¿Yo qué creo que estoy haciendo? ¿Yo dónde creo que estoy? ¿En qué juego creo que estoy? Lo que usted quería decir es... No resiste tanto. No resiste tanto. Ahí está, no está en tanque. Chicos, ¿quieren que matemos este boss? Sí, quieren que duremos 300 capítulos tratando de matar a ese malparido. Ustedes deciden... Jesus Christ. Ustedes deciden, la saga se acaba hoy. Pero tal vez no. Pues no sabemos. Ya hemos repetido eso mucho. Eso también a mí no me gusta de los canales. Que son cada dos minutos... ¡Díganme en los comentarios, muchachos! Yo veré. Me lo dicen. Pero quiero ver los likes. Por favor, me comenten. Me dicen si quieren que sigan nuestro canal del Minecraft. No, yo en serio quiero que no comenten. ¡Ah, sí! Es cierto, es cierto. O sea, lo que yo quiero es que nadie diga nada. Muchachos, pónganse la 10, por favor. No vean ningún episodio de Dark Souls. No comenten nada. No dejen ningún like. Please, please. Se los estoy pidiendo de favor. En serio. En serio, se los estoy... Por favor, no me hagan jugar esto. Por favor, no más. No más. Sí, ya no más. ¡Chao! ¡Chao! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim!